Básicamente lo que hemos visto es la proyección de material muy ácido, de partículas muy ácidas hacia la zona del mirador, lo cual vulnera la salud de los posibles visitantes que estuvieran ahí. Entonces es necesario hacer las valoraciones adecuadas de lo que está pasando y también tomar en cuenta precisamente la afectación que hay en el mirador del POAS. Así mismo la actividad sísmica se mantiene con algunos cambios y necesitamos precisamente seguir observando por lo menos durante hoy y mañana si el patrón cambia o si podríamos tener algún cambio más importante en el sistema del volcán. En la reunión de volcanólogos del día de hoy en la Comisión Nacional de Emergencias se acordó mantener el cierre temporal del Parque Nacional por Campoas por un día más hasta el día de mañana justamente como una medida preventiva para poder tener una ventana de tiempo, para poder evaluar toda la información sismológica de deformación y de química de los gases así como química de los fluidos y resolver el día de mañana si se da la apertura del parque nuevamente, el Parque Nacional por Campoas o si aún así se mantiene por algunos días más cerrados. Esto obedece como una protección hacia el público, hacia los turistas que visitan el mirador del Parque Nacional por Campoas, lo mismo que lo guarda parques. Dado que hay una evaluación de la actividad del volcán y se ocupa tener seguridad en el sentido de qué es lo que está pasando en el coloso del volcán Poas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!